Hola amigos y amigas de youtube bienvenidos una vez más a mi canal mi nombre es alan abad y si no estás suscrito los invito a que se suscriban y activen la campanita para futuros vídeos pues adivinen que pueden ver pues hoy les traigo la cuarta opción digo que es la cuarta porque si chequean mi canal tienen tres opciones más aparte de esta de jugo para las varices y la circulación realmente es un jugo que está genial se lo recomiendo y los ingredientes que estamos utilizando de una manera o de otra tienen que ver con la circulación de la sangre y a continuación les estaré dejando unas imágenes con cada uno de los ingredientes y sus beneficios para que ustedes mismos puedan observar cuántos beneficios les puede traer estos ingredientes ok no 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos a estar usando un poquito de miel de abeja. Y por supuesto, piña. Pues cortemos y empecemos a preparar. Música Siempre recuerden que el jengibre es bien fuerte. Si a usted le gusta, más o menos, depende de lo que usted quiera agregarlo. Recuerden que tiene un sabor bien fuerte. Sinceramente me encantan los colores de la remolacha. Vamos a cortarla ahora. Música Esto si tienen algún jardín o algo en la casa. Lo pueden recortar un poquito más aquí, lo ponen en agua y en un par de meses quizás tenga una buena piña ahí, ¿ok? Para replantar. La piña es algo que cuando la estemos pelando, siempre queremos profundizar un poquito, ¿ok? Para evitar estos nudillos, ¿ok? Música 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 Ahora sí, ya la tenemos aquí. Y pues la vamos a cortar en cuatro. Música Música Y como quiero que este es el sabor que me predomine, le vamos a poner ese cuarto de la piña entero, ¿ok? Música Simplemente lo vamos a cortar un poquito más, para que me quepa por la boca del extractor. Y ahora sí, este otro lo podemos guardar para otro día. Música Bueno, para este jugo vamos a estar usando nuestro extractor de jugos, que es un Power User, ¿ok? Pues empecemos. Música 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 Bueno, una vez ya mezclado, lo que voy a hacer es, le voy a agregar mi miel, ¿ok? Entonces, vamos a agregarle un aproximado de dos cucharadas, eso viene siendo al gusto de usted, ¿ok? Ahora sí, revolvamos. Música 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 Pues amigas y amigos, aquí lo tienen, este es el resultado de nuestro jugo. Música Pues, probemos a ver qué tal. Música Música Wow, sinceramente está divino, el jengibre se le siente, a mí me gusta un poquito el sabor del jengibre. Y, sinceramente, el sabor que predomina es el de la piña, no se le siente prácticamente ni el betabel, ni la zanahoria, que son sabores también bien fuertes, pues no se le siente mucho, así como lo he preparado yo. Recuerde siempre, usted tiene la opción de poder variar un poquito, un poquito más, un poquito menos, la fruta que más le guste a usted. Siempre con las combinaciones correctas, puede obtener un buen resultado. Y, como lo ven, el color está súper apetecible, ok? Porque realmente me encantó este jugo. Sinceramente, estoy muy satisfecho con el resultado. Y, si usted lo prueba, déjenme un comentario, diciéndome qué tal le parece, porque realmente está súper bueno. Bueno, amigos, pues aquí lo tienen, ese es el resultado del jugo para las varices y la circulación, realmente está fenomenal. Y recuerden que este es el número 4. Si tiene dudas, chequeen mi canal, que hay varias opciones. Este se lo he hecho para que no se me cansen, para que no se me aburran. Y tenga usted una diferente opción que tomar, que también tiene muy buenos beneficios. Pues nada, si les gustó el video, no olviden de suscribirse y denme un like. Si conocen a alguna persona que realmente crean que lo puedan necesitar, pues les invito a que se los compartan. Y nada, los quiero, amigos. Gracias.